Me viste como un ángel ti, no, 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 no. No me viste como un ángel cardíaco, no, 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 no. Y no me viste como un ángel, no me viste como un ángel. Yo sé, que quieres un nuevo amor. Sin embargo, eres sido el amor. Sin ti no compraste felicidad Tal vez Akemoya lo encontrará Como la flor, un amor en el templo Se marchió, se marchó No sé cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Si supieras cómo duele Vuelve tu amor Cuando a Dios tú te llevaste Mi corazón No creo que pueda volver a amar O que te di todo el amor Y que pude dar Mi corazón Cantando Me diste tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Pero Ah Cómo me duele Ah Que a mí se van los aceres Vamos Vamos Ay Esas manos arriba Mamá 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 Cielo Cielo I Este va Uno, dos, tres No me solos No me solos Estoría o hallway Estoy ahogado Y una vez más, dice Distinto Hacele, 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 hacele Que digan lo que quieran que ver La gente le paga esto Diga lo que quieran que ver En el barrio de la gachipa Se ha formado la corredera Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong Se va a la olla, todo el mundo está quemoya Todo el mundo está quemoya Y cuando le ve rico, todo rima con moya Todo rima con moya Vamos a pasar las cosas buenas Porque sepa cómo va Aquí está los naceres hasta toda madura Porque aquí nadie se va Aquí nadie se va En el barrio de la gachipa Se ha formado la corredera En el barrio de la gachipa Se ha formado la corredera Mereca, allá fueron los perros Con la campana, con la sirena Allá fueron los perros Con la campana pa' arriba Ay, mamá ¿Qué pasó? What happened? Ay, mamá What happened to you? ¿Qué pasó? Mira Periquito ping-pong Periquito ping-pong Mereca, Periquito ping-pong Periquito ping-pong Mereca, allá vienen pa' aquí Te llamo de hueco pa' acá Te llamo de hueco pa' acá Te llamo de hueco pa' acá Te llamo de baño Salve la cosa que Antonio Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong Periquito ping-pong Bailando Periquito ping-pong En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera Mereca, allá vienen los perros Con la campana, con la sirena Allá fueron los perros Con la campana, dice Ay, mamá Mi gente ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? El cuarto de tu lado Lerio la cantera Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de tu lado Lerio la cantera Se quedó dormida y no Y tiene una pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Que quema Tu puto pa' que sepa Con qué wasser es que suena Con qué wasser es que suena Todo el mundo sabe Con qué la fara, qué la mueve El cuarto de tu lado que escudió candela se quedó dormida y no se apagó la vela Báilalo, báilalo, báilalo Si yo vengo de La Habana yo soy de Medina El cuarto de Tulán que escudió candela se quedó dormida y no se apagó la vela Mano para arriba la gente de las palmas ¿Dónde está la gente que vino de Agraete? De Garda La gente de Aguía ¿Dónde está la gente de Artillo? La gente de Anuca Un aplauso para nuestro técnico que es de Anuca Paquito, un aplauso Vamos a ver, vamos a ver mi gente ¿Dónde está la gente que vino de Terte? Siempre gente de Terte La gente que vino del Sur De Vecindario De Carrizal Ingenio Agüime De Arinaga ¿Dónde está la gente que vino de Finga? La gente de Terol Hay Terol, Terol ¿Dónde son los muchachos? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? Ella vino, ella vino Ella en calle Ahí está ¿De dónde? ¿De dónde? No, 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 no ¿Dónde están la gente de Fontanale? No, 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 no Gracias.